¡Suscríbete! 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 Al baile me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer En mi falda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esta chica, me enamoré Yo me enamoré de esta chica, me enamoré